Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Para comenzar quiero informarles que tenemos de nuevo los kits de nuestros accesorios a disposición de ustedes. Para obtenerlos solo tienen que hacer clic en el enlace de aquí abajo del tutorial y podrán llegar donde ustedes lo pueden comprar. Bueno y ahora si continuemos con nuestra clase de hoy. Haremos un collar dorado con rondelas blancas y negras pero practicaremos hoy la técnica del entorchado. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Herranje broche timón 1 unidad. Argolla de 316 oro 4 unidades. Argolla de 5 milímetros en golf y 12 unidades. Cadena de aluminio 1.50 centímetros. Alambre Bidesmith de 0.40 milímetros 1,10 centímetros. Rondela faceteada de 4 milímetros jet 24 unidades. Rondela faceteada de 4 milímetros cristal AB 24 unidades. Y herranje separador palito 18 unidades. Bueno, aquí en nuestra tabla de diseño tenemos organizados los materiales que vamos a utilizar para la elaboración del collar. Nuestra tabla de diseño es muy práctica porque como ustedes ven nos permite organizar los materiales, trabajar dentro de ella. La tabla de diseño tiene medidas y cuando nosotros estamos trabajando, si se caen las piedras, caen dentro de la tabla, lo cual hace que no se pierdan y podamos tener control sobre ellas. Primero, como nuestra técnica de hoy es el entorchado para las personas que no lo saben hacer y para las personas que lo saben hacer, vamos a ver cómo nos queda perfecto, cómo podemos hacer para que cuando hacemos los cortes no maltraten la ropa o no nos rayen la piel. Entonces hoy vamos a trabajar más que todo en eso. Tengo los palitos dorados, vamos a quitar un momentico la tabla para que en el fondo blanco ustedes observen más detalladamente un momento. Y vamos a hacer una serie de tres, así. Y dentro de ellas vamos a colocar ese trabajo, que va a quedar así. Siempre deben ir en el mismo orden. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Así. Vamos a hacer las dos del centro negra y las dos de afuera blancas. ¿Cómo nos va a quedar el collar? Así. El entorchado es una de las técnicas que nosotros utilizamos todo el tiempo. Cuando aprendemos a manejar el entorchado, podemos decir que prácticamente hemos aprendido un 70% del manejo de las herramientas del alambre. Y esta técnica también se utiliza casi en todo, en todo, todo, todo tipo de accesorios que vamos a elaborar. Por eso es muy importante aprenderla. Bueno, y así sucesivamente. Entonces ahora aquí así, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, entonces empezamos. Tomo el alambre, voy a colocar una rondela blanca. Y una rondela negra. ¿Listo? Entonces luego sí. Esto no importa que se mueva acá, vamos a trabajar en la parte de acá. Donde hago el movimiento, hacia abajo. Luego volteo hacia arriba y levanto un poquito. Introduzco el palito. De esta manera, de esta manera y bajo. Cuando ustedes cierran, tienen que mirar que el palito se pueda mover para que el collar no vaya a quedar rígido. Luego tomo, corro el palito, tomo aquí el alambre y con esta manito, entonces yo lo que hago es bajo y con otro dedo la subo. Y cuando yo vaya a girar este hacia acá, vuelvo y hago hacia acá para que me queden dos vuelticas. Vamos a hacerlo todo de dos vuelticas. Y luego otra vez hacia acá. Entonces miren que nos quedó perfecto por todos los lados. ¿Qué hago con lo que me sobra? Entonces tomo un cortafrío y corto. Ustedes se cercioran que cuando pasen la mano no estorbe. Si les estorba, entonces tomamos una pinza punta plana y la hundimos un poquito. Entonces ahí ya se pierde. Corremos hacia acá las rondelitas. Calculamos por aquí. De esta manera. Que son más o menos unos dos, unos dos centímetros y medio. Y de aquí colocamos el otro palito. Entonces ahora sí vamos a hacer esto. Ahora es al contrario. Dejo un espacio de medio centímetro y giro. Con este dedo me voy a ayudar para voltearlo. Y con la pinza voy girando. Y ya me quedó. Enderezo un poquito y levanto. Ahora meto el palito. Y aquí cierro. Si nos quedó de pronto muy grande, que este más pequeño, ¿qué hago yo para acomodar un entorchado? Giro hacia acá y miren que ya me quedó más pequeño. Este palito lo voy corriendo hacia acá. Ahora vuelvo y hago un procedimiento. Bajo y ya hice una vuelta. Y subo y me queda la segunda. Giro hasta encontrar la segunda vueltica. Y aquí ya me da la segunda vuelta y corto. Aquí si nos quedó salida y ustedes tocan, cogemos en punta plana. Punta plana es así. Y hacemos un poquito de presión. Bueno, entonces ahora vamos a colocar el tercero. Vamos a hacer lo mismo. Colocamos primero la blanca. Y luego la negra. ¿Para qué? Para que me quede la secuencia así. Vamos a hacer otra vez el movimiento porque en esta parte muchas veces las personas no pueden manejar la pinza. ¿Cómo hacer el movimiento? Entonces invierto. La pinza está. Tomo la pinza. Volteo. Cojo un centímetro de acá separadito. Allí. Y empiezo a girar. Y bajo. Levanto. Un poquito. Con la misma pinza. Coloco. El palito. Tomo el alambre que levantamos. Volvemos y lo bajamos. Si vemos que nos quedó más grande que las que están acá, entonces lo que hacemos es correr hacia adentro el alambre. Y miren que ya quedó más pequeño. Luego tomamos el arito y tenemos así. Con esta mano empezamos a hacer, este alambre queda así, lo subimos. Lo subimos así para que nos quede bien hechecito del entorchado. Cuando está bien arriba entonces hacemos presión para que el quede bien pegado hacia la pinza y hacemos una vuelta. Y hacemos la segunda porque estamos haciendo un entorchado doble. Si fuera sencillo, damos una sola vuelta. Cuando ya encontramos que hicimos las dos vueltas, procedemos a cortar. Bajamos. Y aquí tenemos ya. Y ahora sí, cortamos los dos centímetros y medio, que es más o menos aquí. Y dejamos de aquí para acá, acuérdense, medio centímetro para que nos dé margen de hacer este movimiento. Calculamos de que el arco ya que está aquí, quede del mismo tamaño que acá. Y ahora sí, levanto y coloco el otro palito. Como me quedó un poquito grande y ya cerré, y lo mismo. Una. Y vamos con la segunda. Giro. Todavía no me he llegado al tope. Aquí ya me llega al tope de la segunda vuelta. Y corto. Es muy importante que en un entorchado hagan la misma cantidad de vueltas, porque si no, se va a ver mal el acabado. Y lo otro es que las puntas, recuerden, no pueden quedar salidas, lastima la piel o daña la ropa. Y el acabado del collar no va a ser el mejor. Como ustedes ven, aquí me queda un poquito torcido, que no queda derecho. Entonces lo que hago es endersar el alambre, así. Y ya tenemos la primera. Así vamos a hacer, vamos a hacer seis palitos de estos. Bueno, yo les quería comentar que ustedes ya saben, para los que no, pues que cada material que ustedes necesiten lo pueden encontrar en esta página. www.variedadescarol.net Siempre tenemos mercancía nueva, siempre estamos innovando, mantenemos a la vanguardia de lo que se encuentra en la moda en este momento. Algunas personas me preguntan en los comentarios que a veces cómo hacen para obtener sus materiales sin necesidad de salir de su casa o las que se encuentran fuera de la ciudad. Nosotros tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Es un despacho rápido y seguro. ¿Cómo hacemos los despachos? Muy fácil, entran a nuestra página, hacen su pedido y nuestras asesoras online se encargan del resto. Bueno, aquí ustedes ya están viendo cómo voy elaborando y cómo se trabaja el entorchado. Bueno, aquí ya hice los seis tramitos. Miren cómo va quedando de bonito, porque esto nos va a quedar a nosotros así, cuando lo coloquemos en el collar. Ahora vamos a hacer los empates a las cadenas. Las cadenas tienen un truquito que es la que va a determinar, como aquí todo es del mismo largo, las cadenas son las que nos van a determinar la cascada. ¿Cómo vamos a hacer? La cadena, el primer tramo, lo vamos a cortar de 10 centímetros y medio, correspondiente a 34 eslabones. ¿Por qué es necesario contarlos? Porque a veces, para que no es de exacto. ¿Cómo son 34 eslabones? Contamos así, uno, dos, tres, hasta que nos dé 34. Correspondientes a 10 centímetros y medio. Entonces vamos a cortar dos tiritas de esas. Aquí tengo las dos primeras partes de la cadena. Te recuerdo, son 34 centímetros, o sea, 34 eslabones, 10 y medio centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlas de aquí con el mismo entorchado. Entonces cogemos otra vez el alambre. Podemos también empezar desde acá. Es otra manera que les quería explicar. Vamos a hacer el entorchado, que imagino que ustedes ya lo habrán ido practicando si van a hacer el collar. Y vamos a hacer esto. Y hacemos una vueltica. Hacemos la segunda. Aquí ya lo hago más rápido, como con más práctica. Y lo mismo. Todas deben quedar con el mismo trabajo. Entonces aquí sigue una blanca y una negra. Hicimos el mismo orden. Las pueden hacer en desorden, solo que me pareció bonito hacerlo todo uniforme. Pero ustedes las pueden colocar también en desorden y también se ve bonito. Esto va a quedar así. Ahora sí, aquí hacemos un entorchado. Si quieren pueden cortar el alambre. Hacemos un entorchadito. Como el que han venido practicando. Y levantamos y de allí vamos a meter la cadena. Así. Y vamos a cerrar. Como ustedes ven, todo lo hacemos con entorchado. Me quedó la punta salida. Entonces vamos a organizar. Este procedimiento lo vamos a hacer aquí al otro lado. Estamos haciendo una repetición constante del trabajo. Es para que no quede ninguna duda acerca de cómo entorchar. Es para que no quede ninguna duda. Y aquí empatamos la cadena. Bueno. Lo que sigue con las otras vueltas del collar. Es tener muy presente los largos de las cadenas que ya se los voy a dar. Pueden tomar nota o pueden devolver el video cuantas veces quieran. Porque de ellas depende que los tramos no se monten uno encima del otro. Bueno, aquí ya coloqué todos los tramos de las cadenas en los seis palitos. Ahora yo voy a darles unas indicaciones para que el collar quede en cascada. Son las siguientes. La primera parte de la cadena es de 34 eslabones, 10 centímetros y medio. La segunda es de 36 eslabones, correspondientes a 11 centímetros. La tercera es de 39 eslabones, correspondientes a 12 centímetros. La cuarta tiene 42 eslabones, que corresponden a 13 centímetros. La quinta es de 44 eslabones, que corresponden a 13 centímetros y medio. Y la última es de 48 eslabones, correspondientes a 14 centímetros y medio. Eso hace que las tiras se vayan viendo así. Como en diagonal. Ahora lo que voy a hacer es, a ambos lados vamos a colocar argollitas. Entonces hacemos esto y vamos a colocar estas argollitas. Y vamos a tomar esta argolla que está aquí y la vamos a ir colocando. Tienen que ser muy estrictos en el orden, porque si no se va a montar el collar. Así. Entonces ahora colocamos otra argollita aquí. Y las vamos a ir metiendo todas aquí, para que quede ese trabajo que van a ver acá. El orden, ¿qué quiere decir? Que de menor a mayor. No pueden ir amontonadas una encima de la otra, porque entonces el collar no va a dar el efecto de cascada. Bueno, cuando ya coloqué argollitas a todas las cadenas, miren, aquí, lo que hice fue meterlas todas en un mismo orden, así. Si ustedes ven, esta va alargando. Aquí está. Aquí está. Entonces todas van aquí muy ordenadas y lo mismo hice al otro lado. Entonces el collar me queda así. En cascada. Ahora, lo que voy a hacer es colocarle el broche. ¿Cómo lo hago? Tengo otra argollita de las mismas que son más gruesas. Abro, tomo una de las que está allí y ahí coloco una parte del broche. Y en el otro lado, hago el mismo procedimiento. Y coloco el otro broche. Y el collar queda así. Yo estoy acomodándolo para que vean cómo queda. Este es el collar. Bueno, ya está ha sido nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de todo su gusto. Recuerde nuestra consigna. Hágalo usted mismo, fácil, rápido y en casa con nuestros nuevos kits. Los quiero mucho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias.